... Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión del Observador, les saluda Mariana Carles, comenzamos con las noticias. El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur resultó herido luego de un ataque ocurrido cuando salía de una conferencia en el centro de Seúl. Todavía consternado, ensangrentado, con las heridas visibles en la cara y en una mano, el embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Lippert, era puesto a salvo tras el ataque con una cuchilla de un incontrolado. Todo sucedió cuando el embajador acudía a dar una conferencia en el centro de Seúl. Las consecuencias no pasaron de heridas leves, pero pudo ser mucho peor. Aún así, la repercusión del incidente es portada hoy de los informativos de todo el mundo. Por el atacado, el representante diplomático del todopoderoso Estados Unidos y por el atacante, este hombre de 55 años, apellidado Kim, y que tras ser reducido por las fuerzas de seguridad e inmovilizado, era llevado a dependencias policiales mientras seguía gritando a los cuatro vientos sus intenciones. No, 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 no. El primer de este tipo fue el primero de este tipo por el nacionalista coreano Kim Ki-john. En 2010, el mismo hombre trató de atacar al embajador de Japón en Seúl al lanzarle un pedazo de concreto, por lo que se le dio una condena de presión suspendida según la policía. Kim es un miembro del grupo Pro Unificación Coreana, quien en el momento del ataque estaba vestido con ropa tradicional coreana. Miles de soldados iraquíes y milicianos chiíes trataron de acordonar a combatientes del Estado Islámico en Tikrit durante la mayor ofensiva de Irak contra un bastión de los militantes sunitas. Oficiales militares iraquíes dijeron que las fuerzas de seguridad, respaldadas por la milicia chií, conocido como Hashid Shabí, avanzaron poco a poco, pero su progreso se desaceleró por bombas en las carreteras y francotiradores. Entre tanto, en el norte de África, aviones militares de las fuerzas leales al autoproclamado gobierno de Trípoli lanzaron varios ataques aéreos contra los puertos petrolíferos de Ras Lanuf y Esidra, causando daños menores según los servicios de seguridad del Ejecutivo reconocido a nivel internacional. Los campos petrolíferos están convirtiéndose cada vez más en un objetivo de ambos bandos en el conflicto en Libia, que enfrenta a dos gobiernos rivales y las fuerzas militares que les respaldan casi cuatro años después de la guerra civil que puso fin al mandato del anterior líder libio, el coronel Muammar Gaddafi. Apareció un nuevo video en el que el combatiente del autodenominado Estado Islámico, conocido como John el Yihadista, negó ser un extremista y se quejó del hostigamiento de los servicios de seguridad del Reino Unido. En la grabación, el ahora identificado como Mohamed Enwasi dijo que la Agencia de Seguridad Interna Británica trató de poner palabras en su boca. El audio fue grabado por el grupo activista Cage después de que Enwasi fue deportado de Tanzania e interrogado por agentes británicos. Agentes del FBI detuvieron a un adolescente de secundaria del norte de Virginia por presuntamente ayudar a un hombre a llegar a Siria para unirse al Estado Islámico, según informa el Washington Post. El joven de 17 años de edad fue acusado como mayor de edad y los fiscales federales están tratando de mover el caso a un tribunal de adultos. La dirigente opositora venezolana María Corina Machado anunció que harán una movilización en varias ciudades de Venezuela en contra de la resolución que permite a las Fuerzas Armadas el uso de armas potencialmente mortales en el control de manifestaciones. El día de la mujer, este 8 de marzo, el próximo domingo, las mujeres todas salimos a la calle, todas salimos a la calle a demostrarle en primer lugar al régimen que no vamos a permitir que con amenazas y chantajes sigan matando a nuestros hijos. El llamado y la movilización se centra en enfrentarnos con toda la fuerza a una inconstitucional y criminal resolución emanada del Ministerio de la Defensa donde se pretende darle licencia para matar a los más jóvenes. Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró de sus propias palabras que llueva, truene o relampaguee. En Venezuela se celebrarán las elecciones parlamentarias previstas para finales de este año y auguró que en esos comicios el chavismo obtendrá una gran victoria. Maduro respondió de esta forma a las voces que consideran que el gobierno ha acentuado intencionadamente la crisis política en el país con el fin de tener un motivo para anular las elecciones. El excandidato presidencial Enrique Capriles advirtió que el gobierno podría suspender las elecciones ante el descenso de la popularidad del presidente. Un tribunal venezolano sentenció a ocho años de prisión a Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, quienes fueron detenidos en marzo de 2014 mientras protestaban en Maracay, capital del mismo estado. Han sido condenados dos inocentes sin pruebas en un evidente abuso de poder, indicó Omar Mora Tosta, abogado de Baduel y Tirado en su cuenta en Twitter. El Ministerio Público, que confirmó la sentencia, expuso en una nota de prensa que el día de su detención los condenados lideraban una manifestación que se tornó violenta. Tal y como reseña el diario Las Américas, la esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, dijo que Venezuela está de luto. Tintori, de visita en Miami para una conferencia que ofrecerá esta tarde en Miami Day College, recordó que en Venezuela durante el 2014 hubo 43 asesinatos de gente que estaba protestando en las calles y que esas familias todavía están esperando justicia. En Lima, Perú, se reunieron los representantes de mujeres indígenas de América, quienes claman contra la violencia estructural. Un rotundo no a la violencia estructural promovida por los Estados. Es el llamamiento con el que se cierra el encuentro celebrado en Lima con representantes de mujeres indígenas de 20 países de América. El documento final señaló que la violencia estructural, consistente en la insatisfacción de necesidades y servicios básicos, es el principal detonante de pobreza, desigualdades, exclusiones e injusticias. Las organizaciones participantes evaluaron los progresos en materia de igualdad de las mujeres indígenas durante los 20 años de suscripción del Plan de Acción de Pekín. Así lo aseguraba Tarsila Rivera, presidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú. Que las políticas no sean de asimilación o de eliminación de esas características, sino de potencialización para que las mujeres indígenas desde las comunidades podamos crecer con capacidad, pero también aportando lo que sabemos hacer para nuestro desarrollo personal, económico, de la familia, pero también de la sociedad peruana. Y el gobierno peruano evalúa efectuar una enérgica respuesta a Chile por presunto espionaje. Nuevo capítulo del presunto caso de espionaje chileno a Perú. El presidente Ollanta Humala valoraba así la respuesta chilena a la nota de protesta enviada por Lima, en la que pedía al gobierno chileno una investigación sobre el presunto espionaje atribuido a tres suboficiales de la Marina de Guerra del Perú por enviar información confidencial a presuntos militares chilenos. La respuesta del gobierno de Chile no satisface la demanda peruana y que nosotros vamos a evaluar en estos días, vamos a evaluar una respuesta enérgica a esta situación que se está viviendo. El mandatario peruano ha insistido en que su gobierno actuará con prudencia para resolver un conflicto a raíz del cual ambos países han llamado a sus respectivos embajadores a consulta. Hasta el momento, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, no se ha pronunciado sobre el caso, revelado por la prensa peruana en febrero pasado. El presidente de Francia, François Hollande, viajará el próximo 11 de mayo a Cuba, en la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado francés al país latinoamericano. Su viaje se enmarca dentro de una gira que realizará el presidente galo por el Caribe entre el 8 y el 11 de mayo, que también le llevará a las colectividades territoriales francesas de las Antillas. Pekín defendió la legalidad del carguero chino detenido en Cartagena, alegando que llevaba suministros militares catalogados como ordinarios para Cuba. Las explicaciones hechas por el ministro de Asuntos Exteriores chino llegaban después de que las autoridades colombianas anunciaran que habían detenido al capitán del Dandang Xia, registrado en Hong Kong, y que lo procesarían por tráfico de armas. El barco, que lleva retenido en Colombia desde el sábado, llevaba a bordo equipamiento militar no declarado, incluidas 100 toneladas de pólvora, 99 bases de proyectiles y 3.000 cajas con cartuchos de artillería. Cuba calificó de respetuosas y positivas las conversaciones con la Unión Europea. El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Abelardo Moreno, dijo que esta ronda que culmina debe permitir avanzar en la negociación concerniente a la cooperación y el diálogo sobre políticas sectoriales. El diplomático, quien preside la delegación cubana en las conversaciones con la Unión Europea, informó que en la jornada estuvieron compartiendo criterios sobre cultura, salud, educación y agricultura. Y queremos invitarles a sintonizar cada tarde nuestra telenovela Una Rosa con Amor. ¡Milton! ¡Tu novia está en la casa llorando desesperada por tu culpa y tú vienes al cine con esta lagartona! ¡Milton! Recuerden, todas las tardes a las 6 por MiraTV. Y al regresar en El Observador, Hillary Clinton pide que sus correos electrónicos sean hechos públicos. Y ya tenemos a los dos equipos que disputarán la Copa del Rey. La información nos las trae nuestro compañero Roderick Zerba. Allá venimos. La exsecretaria del Departamento de Estado y posible candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, tras el reproche por parte de los republicanos de haber usado una dirección electrónica personal mientras era jefa de la diplomacia estadounidense. Aseguró que quería hacer públicos sus correos. Quiero que la gente vea mis correos. Le pedí al Departamento de Estado que los publique, escribió en su cuenta de Twitter. Durante sus cuatro años al frente del Departamento de Estado, Clinton jamás usó su dirección electrónica oficial y prefirió una dirección personal, lo que podría constituir una violación de las normas vigentes y plantea la cuestión de la seguridad de las comunicaciones sensibles. Y el frío en los Estados Unidos sigue causando estragos. Más de 1.600 vuelos fueron cancelados ayer por causa de una tormenta de nieve en el este del país. También cerraron varias escuelas y oficinas gubernamentales. La nieve comenzó a caer en Washington, donde podría alcanzar los 3 a 5 pulgadas, acompañada de bajas temperaturas. En Nueva York también se esperan fuertes nevadas. Las alertas por la tormenta de nieve afectan a unos 29 mil millones de estadounidenses desde Texas hasta Nueva Inglaterra, pasando por las costas de Virginia. El agente que mató a un joven negro desarmado en Ferguson quedó libre y sin cargos. Darren Wilson queda libre de todos los cargos que se le imputaban al temer por su vida y no estar realizando un acto de racismo en el momento del tiroteo en Ferguson. Es la conclusión del informe que ha presentado hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la investigación de la muerte de Michael Brown, el joven negro desarmado que murió por los disparos del agente Darren Wilson el pasado agosto en esta localidad de Missouri. El fiscal general del estado, Eric Holder, ha defendido la tesis de su departamento, pero sin embargo ha apuntado que las autoridades de Ferguson sí que son racistas. Las autoridades locales se acercan a las fuerzas de la ley no como un método para proteger la seguridad pública, sino como una forma de generar recaudación. Tanto las prácticas de la policía como las de las fuerzas judiciales municipales perjudican de manera desproporcionada a los residentes afroamericanos. Y quien aumentó su popularidad tras su discurso en Washington fue el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Así lo demuestran dos sondeos realizados horas después de su intervención, en la que alertó sobre un posible mal acuerdo definido del grupo de los 5 más 1 con Irán sobre su plan nuclear. Las efusivas ovaciones en el Congreso de Estados Unidos y el mediático duelo con el presidente Barack Obama podrían ser electoralmente rentables para el primer ministro israelí en los comicios del 17 de marzo. Cambiamos de tema. La erupción del volcán de Villarrica sorprendió tanto a turistas como a los propios habitantes de la zona. Entre el susto de los turistas y la sorpresa de los lugareños, el pequeño pero encantador pueblo de Pucón quedó desolado tras la erupción del volcán Villarrica, que a las 3.01 de la madrugada del martes despertó a todos con su estruendosa erupción. Y es que aunque los locales, al vivir a los pies del volcán más activo de Chile, viven en constante preparación para estos eventos, la voracidad de la erupción no dejó de sorprenderlos, aun cuando estaban avisados por las fumarolas persistentes y la multiplicidad de seísmos en las últimas semanas, según explicó el empresario Salvador Muñoz. No pensamos que iba a ser tanto como fue ese día a las 3 de la mañana. Hace un mes que estábamos con la alerta amarilla y esperando que el volcán hiciera su erupción. En medio del maravilloso paisaje, el volcán duerme misteriosamente y no se levanta del todo la alerta, pues el sospechoso comportamiento de este gigante, que apenas ha emanado humo desde el martes, sugiere que hay la posibilidad de una acumulación de energía de cara a una próxima explosión. Y Argentina se ha visto afectada por fuertes lluvias y miles de personas han tenido que ser evacuadas. Más de 5.000 evacuados y 10 muertos. Es el saldo que por el momento arroja el temporal que desde la semana pasada afecta a las zonas norte y centro de Argentina. Además, se han registrado severos daños en servicios, rutas y transporte público. En la provincia de San Luis, los pueblos de La Finur y Los Cajones, situados en el límite con Córdoba, permanecen aislados y unas 600 personas debieron ser evacuadas por la crecida de un río. Otras zonas especialmente afectadas son la provincia de Santiago del Estero y la de Santa Fe. Pero la situación más grave la afronta la provincia de Córdoba, en la zona centro, donde hay unas 2.000 personas evacuadas y nueve muertos como consecuencia de las inundaciones. El desastre meteorológico comenzó el 16 de febrero pasado con la caída de 400 milímetros de agua en 12 horas en el norte de la provincia, mientras que las lluvias que afectaron el noroeste arrancaron a principios de la semana pasada. Ahora nuestra compañera Maylin Borges nos habla de un revolucionario servicio de pagos a través del celular. Muchas gracias. Como todos sabemos, Samsung y Apple son fuertes rivales y si la manzana tiene un sistema de pagos móviles, es obvio que la surcoreana, tarde o temprano, querría tener lo mismo. Samsung ha anunciado un nuevo servicio llamado Samsung Pay. Para este lanzamiento, la compañía cuenta con el apoyo de dos gigantes del mundo de las tarjetas de crédito, Mastercard y Visa. De esta forma, han comenzado con el pie derecho, ya que trabajan en colaboración con muchos bancos. La clave del funcionamiento de Samsung Pay se encuentra en su tecnología, gracias a la cual es posible realizar pagos a través de los terminales de puntos de venta, sin importar si el mismo usa el método moderno o bien si funciona mediante un lector de tarjetas tradicional. Los pagos a través de esta aplicación serán tan sencillos y rápidos como los realizados vía Apple Pay. Inicialmente tendremos que configurar nuestra tarjeta de crédito o débito, así como las empresariales privadas, con la aplicación. Y posteriormente, cada vez que vayamos a pagar, bastará con acercar el smartphone al TVP. Una gran ventaja que presenta este nuevo servicio sobre Apple es que tiene una alta compatibilidad con la mayoría de los terminales de puntos de venta. De hecho, no será necesario que los comerciantes inviertan en una nueva infraestructura. En principio, este servicio no estará disponible de forma inmediata. Será para los meses de abril y junio lanzado en Corea del Sur y aquí en Estados Unidos. Su llegada a otro mercado como los de Europa se producirá unos meses más tarde. Y esto es todo por hoy. Continúen con más del Observador. Y ahora le damos el pase a nuestro compañero Broderick Serpa quien nos habla o comienza a hablar en su sección de deportes sobre la Copa del Rey. Ya tenemos definidos quiénes son los caballos que van a estar en la final de Copa del Rey. El Barcelona se va a enfrentar al Atlético de Bilbao. El FC Barcelona y el Atlético de Bilbao volverán a verse las caras en la final de la Copa del Rey tras eliminar al Villarreal y al Español respectivamente. 49 títulos y 72 finales acumulan entre los dos equipos más laureados de este torneo con ventaja para el Barcelona con 26 trofeos en sus vitrinas por 23 del conjunto viscaíno. El Barça se convirtió en el primer finalista al vencer al Villarreal en el Madrigal por 1-3 con dos goles de Neymar y otro de Luis Suárez unido esto al 3-1 del Camp Nou. La final de este año supone un sueño cumplido para el entrenador del Athletic Ernesto Valverde. Su equipo debía dar la vuelta al empate a uno de la Ida en San Mamés y lo logró con dos goles ante un español más conservador que en anteriores citas. Y los comisionados del condado de Miami-Dade en el sureste de la Florida aprobaron ya en una votación ofrecer al exfutbolista David Beckham la posibilidad de que construya su nuevo estadio de fútbol junto al campo de béisbol de los Marlins en la pequeña Habana según informaron medios locales. La resolución alcanzada este martes permitirá al alcalde del condado de Miami-Dade Carlos Jiménez negociar y finalizar los acuerdos necesarios para traer al Major League Soccer a la zona de Lawrence Road o cualquier otro lugar en que estuviera interesado Beckham. FIU podría al final de cuentas ser el estadio de transbordo para el proyecto mientras finaliza la construcción. Y continuando con el fútbol el exfutbolista portugués Luis Figo dijo en Asunción que espera haber convencido a los miembros de la Confederación Suramericana de Fútbol para que le den su apoyo en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA prevista para el mes de mayo. Espero haber conseguido convencerles para que me puedan apoyar dijo el exjugador tras participar en el Congreso Ordinario de la Conmebol que hoy nombró al paraguayo Juan Ángel Naput como su presidente para los próximos cuatro años. Y en más de fútbol el futbolista brasileño Robinho jugador del Club Santos declaró que está agradecido a Dios de no haber sido convocado para el Mundial Brasil 2014 y así no haber sufrido como jugador la derrota de 1-7 contra Alemania en semifinales. Gracias a Dios fui liberado de esto con el paso del tiempo dije gloria a Dios por no haber ido al Mundial afirmó el exjugador del Real Madrid del Manchester y el Milan en declaraciones al canal de televisión Van de Iránchis. Y vamos a hablar de boxeo y es que a solo dos horas de que salieran a la venta las entradas para la pelea entre Saúl Álvarez y Jane Kerland en el Minute Maid de Houston bueno se informó el promotor Oscar de la Hoya que vendieron 15 mil entradas por lo que no dudó en que la casa va a estar llena en Houston y lucirá su máxima capacidad del 9 de mayo en solo dos horas desde que salieron se vendieron 15 mil entradas para el 9 comentó Oscar Canelo ha dicho que quiere pelear en Texas al menos una vez al año esto habla de lo importante que son los fans de allá para el Canelo Álvarez y por supuesto para el Golden Boys Promotion eso lo añadió Oscar de la Hoya en su comentario y hablemos de baloncesto y es que el Miami Heat venció en casa a Los Ángeles Lakers 100 por 94 con Don Wade en plan estelar sumando 25 puntos con 6 asistencias en un partido en el que 4 jugadores del equipo de Rick Spolstra lograron dobles dígitos ofensivos nuevamente Hassan Whiteside fue descoyante sumó 18 puntos pero con 25 rebotes llega a 49 en dos juegos dejando claro su podería en este segmento del juego Goran Dragic anotó 21 puntos con 6 asistencias y Luol Den anotó 15 puntos para la causa de Miami que logra su 11a victoria como local llegando a la victoria 27 con 33 derrotas con lo que se mantienen séptimos en la conferencia a un juego por encima de la eliminación que tiene a Indiana en el noveno y Joaquin Noah entró el centro de los Chicago Bulls expresó que está concentrado en volver a su mejor juego en la NBA y no cree que juegue con la selección de Francia en el campeonato europeo que se celebrará en el mes de septiembre Noah quien no ha tenido una buena campaña después de ser operado de su rodilla izquierda le informó al diario El Equip que se está concentrando en su carrera con los Bulls y hablemos de béisbol Alex Rodríguez conectó sencillo al jardín izquierdo en su regreso a la alineación de los Yankees después de 17 meses de ausencia y se fue 2-1 con un boleto en partido de pretemporada ante los Phillies de Filadelfia Rodríguez fue recibido por una mezcla de vítores y abucheos que duró como unos 10 segundos en su primer partido tras estar suspendido por toda la temporada pasada tras un caso de dopaje y los cachotos de Chicago miren cumplieron con sus deberes un manager de jerarquía pues bueno despidieron a Rick Rentería tras apenas una campaña en el puesto y ataron a Joe Maddon a la semana siguiente de que el carismático y singular piloto ex de Tampa lograra rescindir su contrato con el equipo de Tampa Bay un as de rotación pues bueno por 155 millones y 6 años adquirieron a la gente libre John Lester un zurdo con dos anillos de campeón de serie mundial todo esto con la idea de llevarlos ahí a la serie mundial que es la búsqueda que se impuso el equipo para este 2015 y esto es todo en los deportes mis amigos yo les deseo una tarde no solamente para llegar a serie mundial sino para conectar este gran slam regresamos aquí en El Observador El segmento de deportes llega a ustedes gracias a Go Green Realty Group su compañía a la hora de vender comprar o alquilar Yo soy Katy Chiquito y yo sí le atiendo el teléfono Más de 60 muñecas cobrarán vida a partir del 7 de marzo en el Centro Cultural de Artes de Aventura y en el Broward Center con el espectáculo Hada de Muñecas del compositor Joseph Bayer la función del 14 de marzo será a beneficio de la Fundación Scarlett contra el cáncer no se lo pueden perder bellísimo y ahora sí nos vamos a nombrar los ganadores del sorteo Global Cuban Fest 2015 de antemano mil gracias por participar y por su confianza en Mira TV los digo rapidito Evelio Elizal de Rolaire Cabrera María Gabriela Jaramillo Berta Milagros García Iván Mena Reinaldo Tuero Nilda del Río Mauricio Sandoval Janet Estarella y Magalis Yatrib esos son los ganadores gracias ya el canal se estará comunicando con ustedes y nos vemos allá en los próximos minutos nos vemos sí vamos a ir allá tenemos que ir a Global Fest gracias por acompañarnos Gracias por ver el video